Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. Una de las principales preocupaciones de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es qué pasará con sus hijos en caso de ser deportados y si estos podrían quedar bajo el amparo del Estado. Nadie le puede quitar a sus hijos. Algunos estados lo pueden hacer, pero en caso de que haya maltrato, pero no por ser deportado. Para evitar que los niños, si no hay nadie que los cuide, se los lleve el Estado y sean trasladados a una casa hogar, se debe preparar un documento llamado Formulario de Consentimiento con un abogado de confianza, en el que se da la autorización a un familiar o amigo para que sea el tutor del menor y se pueda hacer cargo de él en lo que se reúne con sus padres. Habla con la persona elegida y ponlos en tu lista de contactos de emergencia. Aprende sus números telefónicos de memoria y haz que tus hijos los aprendan también. Tus hijos deben saber quién puede recogerlos en la escuela en caso de que tú no puedas. Informa a la escuela, guardería y otros programas que has hecho carta de cuidado de emergencia de tus hijos y quién es la persona responsable. Ese documento es válido en todos los estados. Al momento de prepararlo, deberá notariarlo y sacar varias copias. Para hacer contacto con el doctor Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter en arroba antoniomezae y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com.